Hola, bienvenido, bienvenida. Es un placer para mí estar nuevamente contigo. Soy Viviana Oseadax. Esta programación subconsciente basada en la descodificación biológica permite encontrar y comprender posibles conflictos emocionales inconscientes que pueden desencadenar síntomas físicos desde su origen. También te puede facilitar la orientación para comprender en parte el origen de estos síntomas, saber desde cuando sientes esa molestia. Busca alguna experiencia en tu vida hasta aproximadamente dos años antes del inicio del síntoma o del diagnóstico médico. Esa situación o conflicto te orientará para comprender qué suceso o experiencia desencadenó el síntoma. La programación actúa como una herramienta de higiene emocional que ayuda a reducir la intensidad de esa sobrecarga emocional o energética del cuerpo asociada al conflicto o síntomas físicos e incluso revertirlo con una práctica continua. Llevándote además a un estado de mejor salud, equilibrio físico, mental y emocional. En esta práctica utilizaremos una palabra clave que será elegida por ti que te facilitará activar esta programación que con tan solo repetirla mentalmente o recordarla te facilitará evocarla facilitando que actúe liberando esa sobrecarga emocional asociada al conflicto. Comencemos En una posición cómoda cierra tus ojos y lleva la atención a tu abdomen donde empezaremos con una respiración abdominal inspirando y exhalando inspirando y exhalando dejando que el abdomen se mueva lenta y suavemente buscando la calma con esta respiración expulsa expulsa y contrae suavemente el estómago repite esta respiración abdominal y hazte consciente de ese movimiento saliendo y entrando al tomar y soltar aire continúa con esta respiración unas tres o cuatro veces más ahora lleva tu atención a la boca donde notarás que empieza a fluir una saliva muy líquida y agradable como el agua donde notarás que empieza a fluir una saliva muy líquida y agradable en cuanto sientas que aparece en cuanto sientas que aparece coloca la punta de la lengua en contacto con la saliva y de manera que siempre esté húmeda durante esta programación pon atención a las siguientes palabras o repítelas mentalmente después de mi y nueve cada vez que pronuncie mi palabra clave de activación que elegiré en este momento elige tu palabra de activación mi mente dejará de percibir el dolor y el sufrimiento total y completamente, ya sea físico o emocional. Además, cada vez que pronuncie mi palabra clave de activación mi mente eliminará toda respuesta de miedo, ansiedad, bloqueo, dolor, angustia, represión, racionalización, negación o cualquier otro programa que esté actuando en mí sobre las preocupaciones, las emociones, el frío, el dolor, los pensamientos, los sentimientos porque siento que quiero guardar algo del pasado porque aparecen a partir de dos conflictos dos deshonras dos agresiones que he sufrido de las cuales siento y tengo un vacío afectivo y un vacío emocional También mantengo mis arrugas de expresión de tanto reír de tanto sonreír porque siento que quiero retener esa risa o esa sonrisa A partir de ahora mi mente percibirá estos programas como sensaciones de diferentes intensidades sin peligro ni sufrimiento alguno También cada vez que pronuncie mi palabra clave de activación cualquier dolor, malestar activo ya sea físico o emocional desaparecerá instantánea y permanentemente Y también lo harán todos los bloqueos emocionales creencias limitantes pensamientos y sentimientos negativos que impidan su liberación Incluyendo los enlaces físicos y emocionales que programan o hayan programado en mí esta reacción hasta su origen Devolviendo a mi cuerpo mente y emociones al estado de equilibrio salud bienestar confianza calma y relajación Esta programación comienza en este instante y se mantendrá activa hasta que conscientemente decida no utilizarla Y ya está hecho Ahora junto a una respiración profunda ya puedes abrir tus ojos Si sientes rechazo desagrado o alguna otra molestia ya sea física o emocional con esta práctica continúa repitiendo la programación con tu palabra clave manteniendo la respiración abdominal de manera continua la lengua húmeda y poniendo toda tu atención en las partes de tu cuerpo donde sientes esa molestia o tensión Notarás que poco a poco la molestia comienza a desaparecer Repite este ciclo las veces que sea necesario hasta no percibir molestias o desagrado y llegar a la calma Muchas gracias por tu atención Namasté ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!